Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Con trabajo y acciones en beneficio de la ciudadanía, inició funciones el gobierno de Ixtapaluca para el periodo 2013-2015, encabezado por la presidenta municipal, Maricela Serrano Hernández. En su primer día de labores y de sesión de cabildo con el cuerpo edilicio, se inició sin contratiempos la entrega y recepción de las diversas dependencias municipales, así como los nombramientos de directores de área que fueron aprobados por unanimidad. El sentimiento es de reto, de responsabilidad, porque creo que así deben de verse las cosas. Deben verse con toda responsabilidad para que pongamos siempre los pies en la tierra, seamos ecuánimes y podamos sacar adelante esta tarea que nos ha dado el municipio, que nos ha dado la gente de Ixtapaluca. No les voy a fallar y como hoy ya empezamos a trabajar con acuerdos muy precisos en cabildo, con los paquetes invernales y mañana con la inauguración ya de algunas obras, así me verán en campo. Voy a andar permanentemente en las comunidades recabando su inquietud y entregando soluciones, entregando obras. A exactamente 27 años de comenzar su labor como luchadora social en Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández es la primera alcaldesa en dirigir a este populoso municipio mexiquense y dijo que su gobierno será honrado y de progreso. Lo tomaremos con ese sentido, insisto, de responsabilidad y nos pondremos a trabajar. Seguramente encontraremos algunas cosas positivas, seguramente encontraremos algunas sorpresas, pero bueno, es nuestro reto a partir de este día que asumimos la presidencia municipal. Aunque reconoció que el reto es grande porque hay muchas carencias, Marisela Serrano adelantó que impulsará el desarrollo de infraestructura urbana, servicios básicos, educación, cultura y deporte, entre otros. Inmediatamente le demos continuidad al compromiso de tener un campus de la UAE. Me abocaré a acelerar la construcción de la Universidad del Bicentenario, así como del Centro Universitario Tlacaele. Es decir, tenemos que inyectarle mucho a la educación y lo vamos a hacer. Entre las primeras acciones de gobierno se encuentran la inauguración de obras que fueron gestionadas por Marisela Serrano durante la segunda mitad del año 2012. Cientos de personas de diferentes expresiones políticas se reunieron en Ixtapaluca para festejar y respaldar el inicio de la nueva administración para el periodo 2013-2015 y a su presidenta, Marisela Serrano Hernández. Conozco de mucho tiempo, es una mujer trabajadora, es una mujer que resuelve todos sus problemas. Tenemos esa esperanza de que con la administración de la licenciada Marisela, pues si no al 100% al menos se vea el avance desde un inicio de su gestión. Para ofrecer resultados inmediatos y beneficios a la ciudadanía, el equipo de trabajo de Marisela Serrano ha venido analizando desde hace meses la problemática del municipio en diversas áreas. Sabemos el reto y creo que sumando el esfuerzo de la comunidad junto con la voluntad de la presidenta municipal, lo vamos a... Tiene pues mucho rezago, muchos problemas en materia de asistencia social. El reto que tenemos es llevar a cada comunidad, a cada niño, a cada madre, familia, a cada adulto mayor, apoyos, beneficios. En base a la gestión, apoyados por la comunidad, se pueda crecer. Llevarles servicios, pavimentaciones, construir aulas, la cantidad de aulas que falten aquí en el municipio, que es una de las propuestas de la licenciada, que se concluyan. En un breve mensaje a sus simpatizantes, Marisela Serrano presentó a parte del equipo de trabajo que estará al servicio de la comunidad, además de adelantar la realización de algunas obras y gestiones en beneficio de grupos vulnerables. Todo lo que se pueda generar de gestoría sea en beneficio de nuestro municipio. Y todo aquel peso que entre al erario, peso que es de los ciudadanos, que es de ustedes, sea invertido en beneficio de nuestro municipio. El reto es muy grande, pero no es imposible si siempre trabajamos en conjunto, si siempre seguimos escuchando la necesidad social, y si siempre entendemos con racionalidad cómo podemos resolver los problemas. El pasado 29 de diciembre, alrededor de las 10 de la mañana, el movimiento antorchista en la entidad dio cita en la ceremonia que se llevó a cabo en la colonia Planicie, con motivo de dar inicio a la entrega de monederos electrónicos, con una inversión de más de 800 mil pesos, en el cual beneficiarán a 700 familias de la ciudad de Tijuana, gestionados por la misma organización. Cabe señalar que después de varias gestiones, Antorcha Campesina y el gobierno municipal en Tijuana, firmaron un acuerdo de entregar estas canastas navideñas que constan de un valor de mil pesos cada uno. Por su parte, Ignacio Acostamontes, dirigente del movimiento antorchista en la entidad, comentó que era momento de seguir gestionando para el año entrante más apoyos. Y así, con un sentimiento de satisfacción, los beneficiados se vieron agradecidos por esta entrega, viendo una vez más que la única manera de lograr demandas concretas es luchar de manera organizada.